La jornada mundial de la juventud no solo son estos tres o cuatro días, sino todo el camino que precede y el que le sigue. Hola amigos, Benedicto XVI concedió como en otros viajes una rueda de prensa durante el vuelo a Sidney. Al Papa le hicieron cinco preguntas, de las cuales hoy vamos a ver la primera, que fue sobre cuáles son los sentimientos con los que se dispone a vivirla y cuál es el mensaje principal que desea dejar a los jóvenes. Benedicto XVI dijo que va con sentimientos de gran alegría a Australia. Los recuerdos que tiene de la jornada mundial de la juventud de Colonia son preciosos, porque no fueron simplemente un acontecimiento de masa. Fue sobre todo una gran fiesta de la fe y está contento al ver que muchos jóvenes verlos unidos en el deseo de Dios y en el deseo de un mundo realmente humano. Dice el Papa que el mensaje esencial se presenta en las palabras que constituyen el eslogan de esta jornada mundial de la juventud. Hablamos del Espíritu Santo que nos hace testigos de Cristo. Esta realidad del Espíritu Santo que se presenta en varias dimensiones. Es el Espíritu que actúa en la creación, pues el Espíritu es creador. Dice el Papa que le parece un tema muy importante en nuestro momento actual. Pero el Espíritu es también inspirador de la Escritura. En nuestro camino a la luz de la Escritura podemos caminar junto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu de Cristo, por tanto nos guía en comunión con Cristo. Y finalmente se muestra como, según San Pablo nos dice, en sus carismas. En un gran número de dones inesperados que cambian según los diferentes tiempos y que dan nueva fuerza a la Iglesia. Y por tanto estas dimensiones nos invitan a ver las huellas del Espíritu y hacer visible al Espíritu también a los demás. Por otra parte también le preguntaron si pensaba que las jornadas mundiales de la juventud influyen en la vida de la Iglesia que las acoge. Y si piensa que la fórmula de estos encuentros de masa sigue siendo actual. Dijo el Papa que una jornada mundial de la juventud no es simplemente un acontecimiento de este momento. Se prepara desde el punto de vista de la organización, pero también desde un punto de vista espiritual. Por tanto estos días no son más que el momento culminante de un largo camino precedente. Todo es fruto de un camino, de ponernos juntos en camino hacia Cristo. La jornada mundial de la juventud además crea una historia. Es decir, se crean amistades, se crean nuevas inspiraciones. De este modo continúa la jornada mundial de la juventud. Dice el Papa que esto le parece muy importante porque no solo hay que ver en estos tres o cuatro días, sino ver todo el camino que precede y el que sigue. En este sentido dice que le parece que esta jornada, al menos para el próximo futuro nuestro, nuestro es una fórmula válida que nos prepara para comprender que desde diferentes puntos de vista y desde diferentes partes de la tierra avanzamos hacia Cristo y hacia la comunión. Nada más amigos, te espero el lunes en Dios Existe V.